Buenas tardes, Eva. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo en esta entrevista y participar en nuestro proyecto. Eva, como coordinadora del Observatorio Perinaico de Cambio Climático, vamos a realizar una serie de cuestiones enfocadas al cambio climático y a cómo afecta especialmente en el ámbito de la nieve. Para comenzar, nos gustaría saber por qué, bueno, al final las montañas del Perino están sufriendo las consecuencias de este cambio climático. ¿Podrías destacar alguna de estas consecuencias, por favor? Bueno, el cambio climático es un fenómeno que afecta principalmente la temperatura y la temperatura, el incremento de temperatura tiene un efecto sobre todos los elementos del ecosistema y también de las actividades económicas que se basan y humanas, las actividades humanas que se basan en los recursos naturales y en lo que nos ofrecen las montañas. Por tanto, bueno, el principal efecto, como os digo, es el incremento de la temperatura, que tiene una repercusión sobre la disponibilidad, el cambio del ciclo del agua, ¿no? No nieva o menos, esto aún no hay certidumbre sobre esto, pero sí que se presenta de manera distinta, por tanto puede aparecer mucha lluvia o poca lluvia y al incrementar la temperatura, como os digo, pues claro, el nivel de el presentarse en formato nieve, pues es mucho, es mucho menor. ¿Qué le pasa al ecosistema en general? Pues tanto a la fauna como a la flora, también le afecta este incremento de temperaturas, estos cambios en el régimen hidrológico, pues hace que haya mayor recaimiento, hay fauna que se desplaza hacia la altura, también la flora también tiene tendencia, hay especies que sufren más, otras que sufren, que se encuentran un poco mejor y que por tanto se expanden, ¿no? Esto es lo que quería decir, que se expanden, por tanto está cambiando todo nuestro entorno y el ser humano al usar y al necesitar de todos estos recursos que se generan en la montaña, pues también ve sus actividades afectadas, ¿no? Desde el sistema, el aprovechamiento hidroeléctrico, pues cambia el régimen, evidentemente el turismo como de nieve, también ve cambiar sus patrones de actuación, el desarrollo de pastizales y el forestal, ahí se junta también el cambio que llamamos global, ¿no? El cambio de usos también de nuestra sociedad, que también pues hace una, se convierte en una mayor vulnerabilidad también ante el cambio climático. Bien, y bueno, estabas mencionando ya algunos de los efectos, ¿no? Del presente que se están ya percibiendo, pero teniendo en cuenta los escenarios RPC y EPCC, ¿cómo se valoran las consecuencias futuras para estas zonas de montaña? En el Pirineo, gracias al observatorio, hemos hecho unos escenarios adaptados a lo que va a pasar a nivel de escala de cadena montañosa. Evidentemente hay mucha diversidad también en la propia cadena montañosa, hay diferencia entre los valles, hay también la propia orografía, hace que estos modelos sean difíciles de hacer una previsión y conjunta, ¿no? Y por tanto tenemos estos escenarios a escala general y después ahora estamos trabajando en cómo ir aplicando en cada, bajando, haciendo un downscaling, ¿no? Para poder ver más en concreto qué puede ser, cómo puede afectar a cada zona. Lo que estamos viendo es que estos escenarios desde el futuro en realidad ya se están acelerando, está todo acelerado y ya muchos de los escenarios ya se están produciendo. Decíamos, el escenario 2.5, bueno, pues este escenario actualmente ya está prácticamente superado, ¿no? En lo que es la montaña. Las montañas del Pirineo están teniendo unos impactos un 30% superior a la media migla. Bien, y respecto a lo que es el sector turístico, que sabemos que es muy relevante en el Pirineo, sobre todo en algunos macizos en invierno, ¿se tiene que adaptar este sector económico al cambio climático y en ese caso el modelo de gestión de las estaciones de esquí también se vería afectado? Pues es evidente, ¿no? Hay una necesidad de adaptación ya. La aceleración y la emergencia del tema hacen que las políticas de adaptación sean ya una necesidad y el sector turístico y más en concreto el que depende de este fenómeno que es la nieve, de la precipitación en forma de nieve, pues necesita ya de una hoja de ruta de transición. Hay estaciones que ya han empezado en ello, hay estaciones que aún, digamos, están más aún ancladas, ¿no? En una resistencia a querer continuar. Lo demás, la verdad es que, igual que os explicaba, que los escenarios no se van a cumplir de igual manera en todo el macizo, también va a pasar lo mismo. O sea, no todas las estaciones tienen un nivel de vulnerabilidad igual. ¿De qué depende? Pues depende de la altitud que tengan, ya dónde estén situadas, de la orientación, del propio microclima del valle, también de su situación socioeconómica y su capacidad de reacción. Es decir, hay muchos elementos que tienen que ponerse encima de la mesa y, sobre todo, esa necesidad de integrar lo que son ya los riesgos y la vulnerabilidad al cambio climático en las previsiones y en el presente y en el futuro de esta actividad socioeconómica. Sí, sí, totalmente. En cuanto al plano operativo de la estrategia pirenaica de cambio climático, ¿se tienen en cuenta los impactos del cambio climático? ¿Cómo se valora esta cuestión? Y también, más concretamente, en relación al sector de la nieve. Nosotros llevamos desde el 2010 trabajando en cooperación con entidades científicas de todo el Pirineo, del sur, del norte, del centro también con el estado de Andorra. Esto nos ha generado un bagaje de entidades científicas al lado también de la administración regional, que es la que compone, que está en la base de nuestra organización, que es la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Este bagaje nos ha permitido establecer una estrategia, la primera estrategia integral de cambio climático en una zona transfronteriza y con esta visión de montaña, ¿no? ¿Cómo podemos responder a ser más resiliente a la montaña del Pirineo? Y a través de esta estrategia, que la llamamos EPIC, porque no deja de ser un gran reto de la humanidad, ¿no? Y afrontarlo. Hemos desarrollado un plan operativo que, como comentabas, va hasta 2030. En este plan se trata el tema de cambio climático de una manera un poco diferente, como se ha abordado hasta ahora. No por temas, sino por sistemas. Por lo tanto, nosotros, concretamente hay un sistema que es el ayudar, el acompañar a la economía de montaña a hacer esa adaptación, ese paso a la transición que necesita. Necesitamos una cooperación para hacerlo más rápido y para hacerlo mejor. Y eso es lo que está integrado dentro de nuestro plan. No solo la economía de montaña, sino cómo esto tiene que estar acompañado también de un refuerzo del sistema ecológico, de las zonas naturales, para que continuemos teniendo esos servicios ecosistémicos básicos para la actividad humana y del planeta, ¿no? Y de funcionamiento del planeta. Y luego también abordamos otro sistema importante, que es cómo abordamos los riesgos. Sabemos que el cambio climático, como he comentado antes, también nos va a poner frente a nuevos riesgos que van a ser más recurrentes, van a ser más frecuentes. Los incendios, las inundaciones, las caídas de bloques. Es cómo nos preparamos los territorios y la población también para adaptarnos a estas nuevas subtenciones. Y todo esto no lo podemos hacer sin un acompañamiento, como decía, estableciendo una gobernanza y una cooperación. Y ahí es donde la clave del observatorio, ¿no? Este dinamismo y hacer de enlace y, sobre todo, que toda esta información que se genere y estas experiencias que se están generando de cómo es posible adaptarse lleguen a los diferentes públicos y diferentes entidades que tienen que tomar decisiones. Todos tenemos que tomar y todas tenemos que tomar decisiones respecto a cómo mejor adaptarnos. Pues, siguiendo un poco la línea de esta adaptación que comentas, desde las estaciones de esquí se asegura que, bueno, que la innovación sobre la fabricación de la niva artificial es la solución, sería como un método de adaptación. ¿Esto es optimismo tecnológico? ¿Se podría considerar? ¿O realmente, bueno, sí que existen otras medidas concretas para este sector? Es verdad que la humanidad tiene tendencia a pensar que con la tecnología y el desarrollo que nos ha acompañado en estos últimos decenios, pues, conseguiremos avanzar en el reto. La producción de nieve artificial es un elemento que nos puede ayudar en una adaptación, pero hay que conocer y ver muy bien qué efectos también tiene sobre el resto de los recursos que son necesarios para esto. Porque, como os decía, necesitamos una visión un poco más global, más integrada. ¿Qué pasa con el agua que necesitamos? ¿Qué pasa con la energía? ¿Qué gasto energético supone esa tecnología aplicada? Y luego, ¿qué costes tiene? Porque llegará un punto también que ni las condiciones climáticas serán cada vez más difíciles de aplicar esa tecnología, digamos, la ventana de aplicación será menor y además, pues, los costes que supondrá ponerla en marcha también los tenemos que valorar, ¿no? Porque socioeconómicamente, pues, es un tema también a considerar. Por tanto, es una pequeña medida, no hay que obviarla, pero hay que, según el grado de vulnerabilidad de cada estación, tendríamos que ir definiendo diferentes medidas que también ayuden a mejorar la gestión de todos estos recursos necesarios, a mejorar, a hacer nuevas actividades, nuevas productos, ¿no?, a nuevos elementos que mantengan un atractivo del Pirineo, una actividad social y económica interesante, pero que sea mejor adaptada y sostenible y que nos permita también mantener un entorno que necesitamos por su valor de los servicios ecosistémicos que está ofreciendo, ¿no? Siguiendo un poco en esta línea también de, bueno, de estas medidas, ¿no?, de estas acciones que se pueden llevar a cabo para adaptar la actividad, también nos encontramos con la mala adaptación, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo se debería abordar esta cuestión? Pues, porque al final también es muy importante. Cualquier, hoy en día, cualquier actividad que pongamos en marcha o que pensemos o que esté ya en desarrollo tiene que tener unos estudios profundos de tanto la implicación ambiental como económica, como también la afección al ecosistema, ¿no? Y, por tanto, no nos podemos detener en aplicar pequeños parches, sino necesitamos de un análisis general de cuál es la verdadera situación, qué posibilidades hay y cuáles sí pueden continuar y qué cosas va a ser, pues, del todo insostenible mantener. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pues que muchas veces nos encontramos con estaciones que cuando llegan a este grado que ya no son de gran rentabilidad económica, pasan a manos públicas. Por tanto, es dinero de todos que tenemos que intentar gastarlo de la mejor manera y, sobre todo, teniendo esa visión más global de las funciones y de los impactos que está teniendo la actividad. Completamente de acuerdo, sí. Y también en relación con estas estaciones de esquí, la adaptación debería contemplar la consolidación de los dominios esquiables, sobre todo en altura. ¿Se deberían de ampliar estos dominios, transformarlos o incluso abandonarlos en partes más bajas? ¿Cuál sería un poco la respuesta por parte de...? No, no hay una receta general. Como digo, el grado de vulnerabilidad puede ser medio, bajo o muy alto. Y según las circunstancias, habrá que llegar a decisiones de abandono de infraestructuras o de remodelación para acoger otro tipo de actividades en otras épocas. En realidad, bueno, es incidir también el cambio climático, lo que pasa es que nos hace tomar decisiones más rápidas. Pero es incidir en una línea que siempre el turismo ha tenido presente, ¿no? La actividad turística, cómo desestacionalizar, cómo mejorar el atractivo utilizando lo mejor posible nuestras condiciones. Y no todo va a ser negativo. Seguramente, este incremento de temperatura también tendrá otros atractivos respecto a otras zonas que tendremos que ser capaces de desarrollar y de poner en marcha. Bien, pues teniendo en cuenta que el Pirineo es compartido también con Francia, este país de la Unión Europea es el que se reconoce con mayor número de pernoctaciones en estaciones de esquí. Se están realizando recomendaciones, como por ejemplo por parte de la Cámara de Cuentas, en donde se plantean que no se pueden facilitar ayudas públicas a instalaciones que no hayan realizado un plan de adaptación. ¿Esta medida sería factible en España? ¿Se pueden proponer otras medidas en este sentido? ¿Cómo se vería este caso en el caso español? Bueno, a través de todo el análisis que tenemos, yo creo que esta es una medida natural e indispensable. que puede ser sugerida por los gobiernos, puede ser obligada, pero que en realidad sería una buena práctica para cualquier negocio que hoy en día se precie como rentable y sostenible y responsable. Entonces, es verdad que los franceses en ese sentido, la Cámara de Cuentas, lo que es la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, ya ha hecho una propuesta, por lo que os comentaba, hay muchas de estas estaciones que son públicas y por tanto son los ayuntamientos, los propios que gestionan y de alguna manera hay un acompañamiento a decir, bueno, estos recursos públicos que hay que invertir, tenemos que saber muy bien y demostrar también que están lo mejor posible utilizados y no solo con una visión cortoplacista, sino con una visión de medio y largo plazo con la integración de los elementos del cambio climático. Cualquier inversión, pero no solo en montaña, también en la costa o también en la ciudad, hoy en día en su base tiene que tener ese estudio fundamental integrando los riesgos y las vulnerabilidades climáticas. Bien, pues para ir ya un poco cerrando la conversación, sí que nos gustaría conocer un poco la opinión respecto a lo que es la mitigación en el sector de la nieve. ¿Se tienen identificados esfuerzos relevantes para reducir este impacto en el clima? Es decir, quizás a lo mejor el mayor impacto que puede generar se ha considerado en el alcance 3 en cuanto a lo que se trata el traslado de los esquiadores al destino. ¿Esta cuestión cómo se podría abordar? En esta idea de un plan, de una hoja de adaptación, de una hoja de ruta, hay que analizar muchas cosas y una de ellas es la movilidad. Evidentemente, si hablamos del cambio climático en términos de emisiones, de dónde se producen es en la movilidad de los esquiadores y de esquiadoras, pero por tanto hay que pensar también en qué elementos podemos aportar ahí que nos ayuden a hacer más eficiente energéticamente el sistema de nuestra actividad. Lo que también se está hablando de un turismo circular, donde tengan en consideración los diferentes elementos. Pero no solo el tema de emisiones es importante, es muy importante, como he insistido, el tema de la adaptación y de cómo afecta, por ejemplo, el tema de erosión, los temas de la vegetación, del cambio de vegetación, los temas de los riesgos, sabemos que al haber menos hielo, menos nieve, la montaña también se vuelve más peligrosa, nuestros glaciares están desapareciendo, nuestras capas perpetuas de hielo están cambiando y por tanto todo esto también significa un estado de movimiento en el suelo que es importante tenerlo en cuenta. Por tanto, sin duda, transporte público, intentar llegar a favorecer la movilidad conjunta, no el movimiento individual, son elementos que hay que ir trabajando en cualquier uso que se haga y más de los espacios naturales, que por obligación y reconociendo que son importantes para la vida humana en la Tierra, tenemos que proteger y preservar para nosotros mismos. Muy bien, y ya por último, pues bueno, nos gustaría que pudieras aportarnos una conclusión o una reflexión final como cierre de esta conversación. Bien, como os decía, nosotros desde el observatorio, como red de conectora entre entidades investigadoras que generan conocimiento, que hacemos un seguimiento y una observación de lo que está pasando, conectada con las personas y las entidades que tienen que decidir, tanto entidades a nivel de gobiernos regionales como municipales, como ya la propia ciudadanía o los grupos socioeconómicos, que deciden en cada momento cómo desarrollamos nuestra actividad. Este trabajo nos permite este planteamiento de un plan, pero sobre todo de proyectos concretos. Y tenemos que ser capaces de demostrar que la adaptación es posible y esto lo tenemos planteado a través de diferentes casos demostrativos que les llamamos, de trabajo en el territorio concreto. En el caso del turismo de nieve, vamos a elaborar, a acompañar con hojas de ruta a esa transición a varios destinos. Y a partir de ahí, hacer ejemplarizante que sirva de ayuda y de apoyo a otras que tienen que tomar sus decisiones. Como digo, nunca será una decisión general. La decisión general es que hay que hacer y que hay que integrar los riesgos climáticos. Vamos a hacer metodologías, vamos a hacer catálogo de medidas que se pueden aplicar, pero cada uno tendrá que, y cada una de las estaciones tendrá y de sus responsables tendrá que ir escogiendo y adaptándose a sus propias circunstancias. Y al final, como os decía, el tema del cambio climático nos hace tomar decisiones más rápidas, hacer reflexiones conjuntas en cooperación más rápidas, teniendo más elementos, pero también nos puede fortalecer en cuanto a generar nuevas oportunidades de futuro para los territorios de montaña. Así que, no sé, yo con esto ya terminaría, si te parece. Muy bien, fenomenal. Pues muchísimas gracias por toda la información que nos has aportado y por esta conversación que nos ayuda mucho a entender la situación y a ver un poco esas posibles vías de adaptación tan necesarias por la situación que estamos viviendo. Muchas gracias. Bueno, gracias.